Esta es una producción de Grupo Fórmula. La producción 4 de julio de 1933 en Salamanca, Guanajuato, María Teresa Enriqueta Jiménez Chaboya, su nombre de pila, compartió su pasión por la música con su hermana Flor Silvestre, que murió el pasado 25 de noviembre a los 90 años, y con quien formó el dueto Las Flores, el cual las llevaría a ser reconocidas en el mundo del espectáculo y tiempo después les permitiría iniciar sus proyectos como solistas. Desde 1950, Queta Jiménez, La Prieta Linda, apodo que surgió luego de que Antonio Espino Clavillazo le dijera que ella no era ni prieta ni linda, sacó más de 50 discos de los que se desprendieron éxitos como El Cubole, Mil Cadenas, Albert y Adiós Amor, Adiós Mi Amor Te Vas. Esta última compuesta por su gran amigo Juan Gabriel, a quien ayudó a salir de la cárcel de Lecumberri cuando lo acusaron de robo en sus inicios. Pero no solo eso, sino que amadrinó la carrera también del divo de Juárez. Además de convertirse en un ícono de la música vernácula, Queta Jiménez participó en más de 30 películas como Nuevo Amanecer, Con el Diablo en el Cuerpo, Chucho el Roto, Sueños de Gloria y Hay Pena, Penita Pena, que la consolidaron. También como una de las artistas más grandes de la época de oro del cine mexicano. A pesar de todo esto, en el 2007 decidió retirarse de los escenarios debido a sus complicaciones al moverse y articular palabras tras haber sido atropellada, así como por la depresión que le dejó la pérdida de su esposo Raúl Vieira, a quien ayer alcanzó allá en la otra vida. Descanse en paz, descanse en paz, la gran Queta Jiménez. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.